Camino en coche y monto en trampolín Hierbas secas son las reinas del jardín Bésala, siéntelo, mira que el mundo es de otro color Aguanta, el sol aguanta, mañana podrás ser alguien mucho mejor Escupo voces espesas en latín Soy ya que te busca para tu fin No mires atrás, solo siéntelo No tengas dudas en el amor Abrázala, solo abrázala Mañana podrás ser alguien mucho mejor Abrázala y bésala Mañana no serás uno, ya seréis dos Y si así eres feliz Todo te irá mejor Todo te irá mejor Y si así eres feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Camino en coche y monto en trampolín por ti Hierbas secas son esclavas del jardín Abre mi caja Abre mi caja Siéntela Pinta el mundo de otro color Abrázala Y bésala Mañana podrás ser alguien mucho mejor Abrázala Y bésala Mañana podrás ser alguien mucho mejor Y si así eres feliz Todo te irá mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!